Pregunta uno, ya que estoy, lo tomamos. Me preguntan si Callejón y el ex pierden su casa. Por ahora no. Ayer contó Ángel. Fernanda Callejón, que para mí está viviendo una locura total porque está en contra nuestra de LAM. Dice que la maltratamos. Nadie la maltrató. Damos, por ahí, das información que a ella no le es simpática u opinás cosas que ella no está de acuerdo. Ella está separada de Dioto, el padre de la hija. Se separaron, así como fue difícil porque ella no se quería separar. Ella, el mucho más joven que ella, a ella le costó mucho formar una familia, tener una hija, cosas que no entiendan, pero tampoco puedes obligar a un tipo que no te quiere más a seguir con vos. Bueno, parece que ellos tenían, la locura de él era que ella quería como sostener una vida que no tenía, ¿viste? Vivir en un cántaro, un colegio privado, tener una camioneta, ella estaba sin laburo, él es dentista, pero el tipo te dice, yo no tengo un mango, vivo al día. De hecho, el departamento que él tenía, que era el único bien que tenía de soltero, lo vendió y lo puso como parte para comprar la casa donde vivían y sacar un crédito. Cuando se separan, empezaron los quilombos, ella lo denuncia a él por violencia de género, está comprobado y está por salir ahora la sentencia que estaría todo a su favor porque ella no pudo probarlo. A favor de él. También es feo estas mujeres que usan el tema de la violencia de género para vengarse de un tipo. Tremendo. Y él ahora está pidiendo que no se dice más tenencia, porque hoy no sé si es custodia de los hijos, viste que la ley cambió y no quiero usar el término mal, pero no sé cómo es exactamente la dominación. Al principio, ¿te acordás que la tenencia había que pedirla? Después fue compartida, porque no es que, porque decían, no, es de la madre, con visita del padre. Después fue compartida y ahora es custodia, me parece, o guarda. Bueno, él quiere pedirla porque dice que ella no está capacitada para vivir con la hija, porque la hija tiene una cuenta de Instagram. Es muy chiquita. Yo en esto estoy un poco con él, no solo por lo que dice como situaciones, que estaría sexualizando a la hija. Esto es de la que le acusa a él. Porque la chica aparece bailando, hace diocorios, con ropita así como sexy, la usa para hacer chivos y cobra o tiene canjes. Y yo digo, ¿no? Que eso también es un debate. Sacá la parte de sexualizar. No la sexualizás. También está Luciana Salazar, que viste que la hija promociona unas vitaminas, que la promociona ella, que ella todos los días a la mañana se levanta y toma ocho pastillas y la hija toma otras ocho, que por eso son tan lindas y perfectas. La nena no decide si tomarlo o no. Es muy chiquita que ella tiene. No sé, pero es chica. Y después todos los días Luciana Salazar, por ejemplo, se para enfrente de un espejo y las dos, la nena y la mamá, tienen el mismo look, el vestido. Ay, sí, sí. Rojo con la carterita Chanel. Es un accesorio. Muy borde. Entonces, la nena pasa a ser un accesorio. Y estas decisiones que, insisto, no estamos hablando de los hijos, estamos hablando de los padres, malas decisiones. Estás exponiendo en redes a un chico que no sabe si quiere. Por ahí el chico cuando es grande te dice que no se arrepiente. Hay como un tema que se llama Shareting, que es la exposición de niños en redes sin su consentimiento. Vos no podés abrirle una cuenta a un chico. El hijo de Marley, chicos. ¿Sabés lo que factura Marley con ese hijo? ¿Pero ese chico quiere hacerlo? No, no tiene ni voz ni voto. La hija de Suari Griselda Siciliani creo que un día les dijo que no quería. Quiero a ese chico que es grande. Mi hijo nunca quiso salir en foto. Ahora sí. Y hay que respetar. ¿Sabés que una boluda en Twitter ponía que yo no lo mostraba a Dieguito porque era puto y que yo no quería mostrarlo? Como si fuera un problema ser puto. Sí, hay una boluda que un día la voy a buscar. Todos los días ponía Yarina la torre sube solo a la hija porque el hijo es gay y lo tiene escondido. Seriamente. Qué genial. La gente está mal de la cabeza. Nunca quiso Dieguito aparecer. Y ahora que es más grande por ahí te viene acá, por ahí. Sí, pero igual es súper reservado. No es que es como la hermana. No, no, es súper reservado. Yo digo, lo que hace Marley y lo que hace Luciana Salazar que la llevó, por ejemplo, el año pasado a la etapa de los personajes del año. Chicos, que ella parece simidesnuda, sin bombacha, con un vestido, en un lugar que estamos hasta las dos de la mañana, gente grande, todos bailando, chupando con una criatura de la mano de cinco años. Para mí es un desastre. Sí, total. Bueno, lo que hace, saca la parte sexualizada que es por lo que lo acusa Dioto a Callejón. Es una barbaridad verle una cuenta a una nena en Instagram para que baila. Subí la voz un ratito, mostré la tuya para que baile, para que haga piruetas y para que... Y aparte cobra chivos y él le prohibió a eso. Si además estás comerciando con eso, ¿viste? A mí eso me parece... Igual esto lo están haciendo muchos famosos. Ahora lo hacemos en el caso de Callejón porque él se calentó. En el caso de Luciana Salazar no tiene quien la demande porque la tuvo sola. Lo mismo que Marley. Pero a mí esto de mostrar la vida de los pibes, de abrirles una cuenta de Instagram, ¿viste? Ahora también se ha abierto un debate que yo ahí no me parece tan debate. Las hijas de Cintia Fernández las llevó a la peluquería y les tiñó el pelo. Pero porque ellas querían, aparte ya tienen como 12, 13 años. Lo que la gente la puteó. Una cosa es sexualizar, una cosa es usarlos para un chivo, abrirle una cuenta a un chico de 5 años o Marley que entró a la final de la Copa América el hijo con la copa en la mano. Esa es la torta que te pone en mercado de ese. Sí, claro. Un pago pago. Olvídate. Eso me pasó una locura porque vos no sabés si el chico lo quiere hacer. ¿Te acordás que hacía Marley con el hijo por el mundo y era parte? Claro, claro. Divino, será buen padre, pero hay como todo un debate de que la responsabilidad. En un momento en el bailando se empezó a debatir mucho cuando estaban los chicos en el piso y se discutía como si fuera, me acuerdo que le caían a partir de creo que las 9 de la noche o las 10 de la noche no puede haber chicos de una edad determinada en vivo y me acuerdo que los mataban. Por eso ahora cuando alguien va con los hijos a la previa si es en el grabado te los dejan llevar, si es en vivo o no. Eso es mucho menor. Pero a mí las fotos que se saca todos los días Luciana Salazar a mí yo digo qué horror lo que está haciendo. Hay cada loco en las redes. Porque a la edad esta los chicos la hija de Callejón esta chica Luciana Salazar los chicos tienen que jugar tienen que embarrarse tienen que tirarse en la arena estar vestidos cómodos porque vos cuando tenés 5, 6, 7, 8 años vos no querés un taco y un vestido así el taco para jugar y romperlo todo desde el espejo y bailar pero vos no querés estar vestida de Chanel que manetapas vos querés divertirte tirarte la arena a jugar con plastilina a chorrearte no pueden tener las tuas maquilladas peinadas es como si estuviera disfrazada son como accesorios igual se ve mucho ahora el tema de sexual no digo que este sea el caso pero de sexualizar a las nenas chiquitas uno yo lo veo en los colegios y eso de golpe ves nenas vestidas de una manera pues si no es la edad es complejo bueno Dioto le mandó una demanda a ella para sacarle la tenencia de la niña porque la estaría según él sexualizando ellos se están matando por guita él lo que dice y porque tienen problemas por la cuota alimentaria después fue un quilombo el día del cumpleaños parece que se mataron ella quedó como resentida entonces en lugar de acomodar las cosas se quiere vengar de él buscar algo claro no le deja ver a la nena lo denuncia por violencia de género no lo puedo demostrar te queda para toda la vida la mancha es el padre la hija hay cosas absolutamente innecesarias aparte se enloqueció peor cuando él se puso de novio encima está de novio con la chica esta Delfina que también es conocida entonces los han invitado a eventos viste que fue un evento de la revista Caras y lo de Paraty se ofendió porque no le dijeron que iba él tampoco a Susana Jiménez por eso con Gamboa que era su exnovio que Gamboa no tiene un mango bueno la cuestión es que ella tiene una camioneta y una casa que él le pidió de vender él pagaba todo entonces ella no quiere vender nada porque ella quiere seguir manteniendo ese estatus la camioneta está pagando la cuota y en la casa como se la quedó viviendo ella y él habría pagado la entrada como se llama la seña que cuando vos sacas un crédito tenés que poner una parte con la venta de su departamento de soltero le dijo que la cuota la tenía que pagar ella porque él no puede pagar el departamento nuevo la cuota esa la cuota de la camioneta donde vive ella que aparte le dijo porque no vendés la camioneta te achicás una cuota más barata no, no, no buena cuestión ella hace 6 meses que no paga la cuota el tema es que los intiman a los dos claro porque en realidad los responsables de la deuda son los dos y pasaron 6 meses te exigen la deuda son 7 u 8 millones y yo siempre digo si no pudiste pagar un mes un palo no vas a poder pagar 8 todos juntos ni en pedo porque te vienen los intereses punitorios el interés uva que el crédito uva es re complicado el interés se te va a la mierda es carísimo el crédito uva se te va a la mierda enseguida con mucho ajuste les acaba de llegar la carta documento y la gente me pregunta perdieron la casa todavía no primero te intiman te dan 72 horas para cumplir el pago cuando no generalmente te embargan te vuelven a dar cuando no vos podés presentar un plan de pagos porque se pueden hacer negociaciones los bancos viven de esto pero el tema es que si vos presentas un plan de pagos tenés que estar al día o sea seguir pagando las cuotas que no están vencidas y cumplir con el plan de pagos y si no ya la casa te la sacan va a remate generalmente son departamentos o casas que se venden un poco más baratos porque al banco le chupa 3 huevos a hacer negocio y quiere recuperar la guita y vos terminás perdiendo la guita porque ponele la casa valía 10 vos ya llevás pagado 5 le debes 5 al banco el banco la vende en 7 se agarra los 5 para él y te da 2 y terminaste perdiendo un montón de guita ese es el tema un poco de los juicios de los créditos el banco nunca se va a quedar sin recuperar la guita es ridículo teniendo una camioneta de más de 40 mil dólares es una locura vivir en una casa que no podés pagar y tener una camioneta que tampoco podés pagar nada más que por bancar un estatus porque tu hijo va a determinado colegio siempre digo que no hay que cagar más grande que el agujero hay que tener el auto que uno puede pagar la casa es una persona que yo soy naturalmente consumista pero no con el delirio el auto que se pueda pagar todo lo que se pueda sostener tal cual porque si no terminás embargar pero ahí claramente hay una negación exacto está negando su realidad de hoy que no es la de la década del 90 cuando él le prohibió facturar con la nena en redes ella ahí es cuando se enloquece y le mete la demanda por violencia no una cosa de locos no te vayas no te vayas no te vayas